Si tú tienes Facebook, Twitter, Snapchat, ¿Quién red social que hay? ¿Tienes una tarjeta de débito, de crédito o una cuenta de banco? Mío, usted está preso, ya está rastreado. Ustedes van ellos a gastar cuartos perdiéndote ni cuchillo. El 666 es el celular. El 666 es el celular. Ese es el chico, el celular. Rapao, te pones hasta hablando mierda de vacunas y de vainas que tú no sabes. ¿Por qué? El dominicano es el más bacano del mundo. El dominicano, ay, me duele un ojo. Ah, toma, échate esta gota que ya me duele la cabeza. Toma, esta patina. Ay, me duele, toma, lo toma, bebe este jarabe. Pero mi hermano, ¿ustedes saben qué compuesto tiene ese? Ese medicamento, ¿qué compuesto son? Cuando él ve ahí una mierda de esa de la que le están poniendo, va a ser la que usted no es compatible con su organismo. Pero imagínese. ¿Qué es lo que me habéis hablado? Una gente con los codos cenizos. Ni con la boca blanca que no se ha desayunado como yo. Pero por lo menos estoy cogiendo. Ahí yo me voy a poner la manía. No, 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 no. no señores que yo no voy a abrir mi boca para hablar basura yo cuando abro mi boca yo voy a hablar de algo que tenga coherencia por eso vivo solo y no me gusta salir de mi casa porque no quiero toparme con unos cuantos idiotas unos cuantos idiotas bueno para nada rapado yo no tengo tiempo para lidiar con personas con las cuales discuten de lo que no saben entonces pendejo yo que salga de mi casa a perder mi tiempo con una gente que no está al nivel mio pensante me explico me dijo un amigo no yo no puedo vacunarse no te vacunes el que sabe que se va a vacunarse porque lo que pasa es que tu esta bien porque tienes un puesto en el mercado que vende repollo y vaina y tu abre tu esta abierto y tu vuelven tu haces tu testeo tu normal y yo que hago yo no puedo salir yo no puedo salir para ningún lado yo estoy trancado y yo no me pongo la vacuna porque el dice que no se va a poner la vacuna una pregunta de los que están aquí ya se vacunaron cuáles se vacunaron ya el mundo rd 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 no es oficial nada es policia el mundo rd 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 el mundo rd